Hola gente bonita, tal y como lo escuchan, esto que ven aquí es porque vamos a estar haciendo el Vegan Budget Challenge. La idea de este reto es que con toda esta comida vamos a preparar comida para 5 días y cada día va a tener 5 porciones, es decir que vamos a hacer un total de 25 platos y cada uno vendría saliendo por un total de 1 euro o bueno, un poquitito menos. El mismo presupuesto que destinaría a comprar espinacas lo voy a apartar pero utilizando kale de mi propio jardín. Acuérdense que esto es nutririano, así que la idea de este video no es mostrarles que ser vegano puede ser barato, sino más bien que es posible llevar una alimentación a base de plantas que sea asequible y al mismo tiempo nutricionalmente saludable. Me causa mucha gracia porque estoy revisando las facturas y realmente yo no saqué la cuenta, gastamos de los 25 euros, 24.99. La primera fueron 23 y lo último 1.99. Y bueno, mejor calculado que eso, imposible. Nuestra compra esta semana está compuesta por algunas verduras, lo único que no es comprado pero para lo cual reservamos un presupuesto que es básicamente como si lo hubiésemos comprado, es el cold kale que es de nuestro jardín, pero en su defecto sería lo mismo que comprar la espinaca en el supermercado. Luego tenemos fuentes de grasas vegetales, nuestras fuentes de proteínas y otros carbohidratos almidonados. Hay algunos ingredientes que no hemos incluido en esta compra porque usualmente se espera que ya los tengamos en nuestra despensa, como son la sal, el aceite o algunas especies o salas. Y ahora sí, suficiente de chácharas y que comience lo bueno. Empezamos la semana con un sabroso pero sencillo curry verde de tofu. Yo tiendo a ser más partidario de utilizar arroz de integral, pero cuando se trata de recetas tipo curry o que sean más salsosas, me gusta mucho más el arroz basmati porque es más aromático. Y el tofu humado que tiene un sabor bastante característico pero sin llegar a ser intenso. Lo corté en cubitos y lo doblé en la sartén con un poquitito de sal. Esta receta va a ser mucho más saciante gracias a que le estamos poniendo coliflor que lo cociné previamente al vapor. Y decidí empezar justamente por aquí utilizando el coliflor porque con el paso del tiempo aprendí por las malas que lo que son las coles y las verduras de hoja verde es mejor utilizarlas dentro de los dos, tres primeros días de que uno los compra porque después, bueno, o se dañan o tienden a quedar olvidadas al fondo de la nevera. En líneas generales estas recetas que estamos haciendo son bastante sencillas y no nos vamos a poner fancy que sea hacer cortes a la juliana ni nada por el estilo. Simplemente troceamos y listo tal y como estamos haciendo ahora con la zanahoria. Y no sé si estés de acuerdo conmigo, pero por ejemplo para mí añadir la leche de coco hace que cualquier plato sea mucho más reconfortante y por supuesto también cremosito. Yo le puse pasta de curry verde porque me quedaba en la nevera y quería gastarlo, pero si no tienes, siéntete libre de utilizar cualquier otro tipo de curry o especias que tengas a disposición. Mezclo bien, agrego la zanahoria y la dejo cocinar hasta que esté tierna, que por si no lo sabes, un tip para saber cuando la zanahoria está lista es básicamente pincharla con el cuchillo y se debe soltar con cierta facilidad, pero aún así mostrar un poquito de resistencia. Por cierto que abajo en la cajita de descripción y en el primer comentario peinado vas a tener el link a la página web con toda la lista de compra, el detalle de cada una de las recetas y la información nutricional. Y por si estás preparando estas recetas y quieres saltar un día en específico, simplemente siéntete libre de moverte en la línea de tiempo. Mezclamos bien, agregamos un poquito, bien sea de cayena o de chili para darle ese toquecito de maldad y a disfrutar. Estas enchiladas están inspiradas en la cocina mexicana, pero a mi manera. Así que mexicanos, por favor, no se sientan ofendidos porque esto no busca ser una enchilada tradicional ni nada por el estilo. Simplemente es un plato reconfortante para aprovechar ingredientes y además, por si no lo saben, dos de estas enchiladas tienen 40 gramos de proteína, así que es una receta bastante alta en proteína. Empezamos cocinando zanahorias con papas en un poquito de agua. ¿Por qué con esto vamos a hacer una salsa así como que tipo cheddar, que va a ser un reemplazo de queso? Que le va a dar ese toque pero súper reconfortante a nuestro plato. Estoy utilizando lentejas y soja texturizada que, por supuesto, es necesario rehidratarla previamente y, por supuesto, le agrego también un buen chorro de salsa de soja para que tenga más sabor. Sofrío cebolla con pimiento, le agrego una pizquita de sal y finalmente le pongo ajo. El ajo se lo pongo al final porque tiende a cocinarse rápidamente y aquí el tema es que si se dora mucho, entonces más bien tiene un toque como que amargo y obviamente no queremos eso para nuestro plato. Le agregué comino, pimentón y también media lata de los tomates pelados que había comprado que los estoy triturando con un tenedor para que rinda un poco más en la salsa. Y ahora que esto ya va agarrando cuerpo, rectifico la sal y aparto un poquito de esa salsa porque la voy a utilizar luego para poner por encima de las enchiladas. Le agregué un manojo de kel del jardín, lo mezclé con la salsa y ya luego esto lo reencontré con las lentejas. Y finalmente le agrego las hojas texturizadas pero sin el líquido y una vez más rectificamos los sabores. Sé que esto puede parecer mucho pero es importante a cada paso de la receta ir agregando lo que haga falta y probar. Esa es la mejor forma de saber si necesitan aún un poquito más de especias o de sal. Ya en este momento las papas y las zanahorias están cocidas así que vamos a terminar de hacer la salsa. Ponemos en la licuadora sin el líquido y agregamos levadura nutricional, ajo en polvo, cebolla en polvo, sal y un poquito de zumo de limón. Sí, lo admito, matenme. Agregué zumo de limón que no había comprado pero la verdad es que mi vecino tiene una mata y simplemente tuve que arrancar el limón. Y así en un momento es como está lista nuestra salsa tipo cheddar que está cremosita, súper rica y esto lo vamos a poner por encima de las enchiladas. Mis enchiladas las hice bien gorditas y con todo eso me sobró relleno. Aquí en realidad lo que pasó fue que yo compré el paquete de tortillas y en mi cabeza juraba que eran 12 tortillas y en el momento en que la abro me di cuenta de que eran 10 así que bueno, me sobró un poquito de relleno con todo y eso de que las hice bien gorditas. Una vez que vayan armando las enchiladas, vayan acomodándolas en una bandeja para horno. Entonces yo cometí un error pero les explico lo que tienen que hacer para que les quede muchísimo mejor. Pongan la mitad de las enchiladas en el nivel inferior de la bandeja luego por encima agregan la mitad de la salsa cheddar y encima de eso la otra mitad de las enchiladas y lo bañan con la salsa de tomate que habíamos reservado. Esto lo hacemos para que ese saborcito tan rico a queso le llegue a todas las enchiladas y no como me pasó a mí que nada más lo puse por encima. Entonces esto lo llevamos al horno y cuando veamos que las enchiladas de arriba ya empiezan a dorar lo bañamos con el resto de la salsa cheddar y ponemos el horno en modo gratinado. Y aunque a simple vista pueda parecer que dos enchiladas son poca cosa para una comida la verdad es que tiene lo suyo y si además lo acompañan con una ensalada pues muchísimo mejor. Estamos casi en mitad de semana y sé que para los próximos días voy a estar haciendo recetas con garbanzos así que para ahorrar un poquito de tiempo hoy voy a dejar cocinando una buena cantidad simplemente con agua ni siquiera le agrego sal y una vez que estén listos los guardo en la nevera para futuras recetas. Para el miércoles estoy preparando unos garbanzos con arroz pilaf que es mi favorito. Comenzamos preparando el arroz pilaf y para esto vamos a sofreír cebolla en aceite de coco. Aquí de verdad utilicen el aceite de coco no omitan el aceite ni lo sustituyan por otro porque realmente el de coco hace que aporte muchísimo más en sabor. Y una vez que la cebolla esté traslúcida le agregamos el arroz y lo vamos a batir constantemente hasta que veamos que todo el arroz queda cubierto por una muy pequeñita delgadita capa del aceite. Esto va a ayudar a que el arroz no se pegue y que tenga una consistencia mucho más rica. Agregamos cúrcuma para darle el color así tan bonito que tiene y agua, aunque si tienen a disposición sería muchísimo mejor si le pusieran caldo vegetal porque enriquece muchísimo más el sabor. Y por supuesto un poquito de sal en caso de que sea necesario o si el caldo que están utilizando no tiene sal. Y si tienen a disposición yo les recomiendo también que le pongan algunos cardamomos enteros porque es que le da un toque súper rico. Lo muerden y sacan así las semillitas, le da el toque fresco y a la vez un poco dulce. Así que ya saben, si tienen pónganselo. Entonces esto lo llevamos a hervor, lo tapamos, bajamos el fuego y lo dejamos cocinar hasta que el líquido se consuma por completo. Mientras tanto vamos haciendo los garbanzos y para eso vamos a sofreír cebolla con un poquito de ajo. Aquí realmente no es necesario utilizar aceite y menos tomando en cuenta que la receta anterior ya lo lleva. Un chorrito de agua y listo. Aquí para dar sabor yo estoy utilizando mezcla de especias barat que tenía en mi despensa. Pero al igual que el curry verde, si no tienen a disposición no hay ningún problema. Utilicen otro tipo de curry o las especias que tengan. Esto por ejemplo es una mezcla de comino con canela, pimiento y alguna cosita más. Un poquito de pimentón dulce y le agregamos también chili flakes porque a nosotros nos gusta que la comida sea como que un poquito más caliente y esto lo mezclamos en seco para permitir que los aromas se liberen al máximo. Agregamos zanahoria picadita y lo que nos quedaba de tomate del día anterior que lo rompió un poco así con la espátula para que sea más salsoso y esto lo dejamos cocinar hasta que la zanahoria esté tierna. Mientras la zanahoria se cocina vamos a ir preparando una especie de topping que vamos a poner por encima de nuestros garbanzos. Para esto necesitamos pipas de girasol que sean al natural, sin freír y sin salar. Las troceamos un poco y las vamos a dorar en la sartén. Yo como para esto estoy utilizando una sartén que no es antiadherente así que agregué un chorrito de aceite para evitar que se me vaya a pegar y hacer desastre y a esto le agregué comino, pimentón dulce, pimentón picante y un poquito de sal. Y ahora sí la zanahoria está lista así que agrego un poquito de sal, un poco más de agua porque por supuesto se había secado un poquito y los garbanzos que tenía previamente cocinados. Así que esto lo mezclo bien y lo dejo cocinar por unos minutos más para que agarre más sabor y para que los garbanzos se calienten. Y aquí está lista así que le agregamos las pipas que habíamos especiado pérdidamente y un poquito de perejil para servirlo bonito. Por supuesto acompañamos con el arroz pilaf y aquí tenemos una receta simple, económica y bien sabrosa. Antes de continuar con la siguiente receta quiero comentarte algunos tips que a mí personalmente me ayudaron a planificar el menú de esta semana. Y el primero de todos es ir siempre por los ingredientes más básicos que suelen ser los más nutritivos, los más saludables y los más económicos. Papas, arroz, lentejas, garbanzos, eso no tiene fallo. El segundo tip es que si estás cocinando para una o dos personas te conviene más comprar al peso porque de esta forma compras las cantidades justas que necesitas y ese presupuesto extra lo puedes destinar a tener una mayor variedad de ingredientes. El tercer tip es que tengas variedad de especias en tu despensa y esto no significa que tengas que salir corriendo a comprar un montón ya mismo sino que cada vez que hagas la compra ve comprando alguna porque al final tienen una vida útil bastante larga, rinden muchísimo y va a ser que con los mismos ingredientes, ingredientes súper básicos puedas hacer variedad de platos con diferentes sabores. De hecho para mi próximo video voy a hacer un tour por mi cocina mostrando todas las especias que tengo y los usos que hago de ellas. Para el jueves estoy preparando una de mis comidas favoritas que es pende al pesto y además la estamos repotenciando gracias a las lentejas que estamos cocinando pero aquí una cosa muy importante es que las vamos a sobre cocinar para que queden bien blanditas. Mientras las lentejas se cocinan vamos a ir preparando un sofrito que le vamos a agregar al pesto para esto simplemente tenemos que sofreír cebolla, pimiento rojo y ajo. Además del kale también le estoy poniendo pipas de girasol que son muchísimos más baratas que el piñón levadura nutricional, sal, agua y un chorrito de aceite de oliva que en realidad lo podríamos omitir pero el motivo por el cual se lo agrego es porque hace que no se oxide y que mantenga ese color verde tan bonito. Todo esto lo procesamos y ¿sabes qué? Yo creo que esto le vendría bien medio dientecito de ajo. Lo volvemos a procesar y así es como debe quedar. Y ahora sí cocinamos la pasta, para eso necesitamos un litro de agua por cada 100 gramos de pasta y echarle una buena cantidad de sal. Aquí lo que tienen que hacer es probarla y ver que esté ligeramente saladita. Como mi olla no es lo suficientemente grande tuve que prepararlo en dos tandas para asegurarme de que la pasta quede bien cocida pero no pasa nada. Mezclamos el sofrito con la salsa pesto y las lentejas para entonces tener ya lista toda lo que sería nuestra salsa. Como toque final una buena cantidad de pimienta negra y aquí tengo que decirles que esta receta sí que rindió más de los 5 platos. 6 seguro, quizás unos 7. De lo cual obviamente no nos quejamos porque quedó una pasta bien potente y sabrosa. El viernes para nosotros suele ser noche de ver películas, de relajarnos un rato y la mejor forma de hacer esto es teniendo un plato que podamos compartir fácilmente y qué mejor idea para eso que papa, falafel y un hummus. Comenzamos haciendo el falafel que es para lo único que necesitamos el robot de cocina entonces procesamos cebolla, pipas de girasol, ajo y por supuesto garbanzos que teníamos previamente cocidos. Agregamos comino, sal, pimienta de cayena y cilantro en polvo. Como esto es una mezcla bastante seca a medida que vamos procesando es necesario ayudar un poco con la espátula para que todo vaya bajando y quede uniforme. Lo probamos a ver qué tal está de sabor. Está rico pero le falta el perejil que no se lo voy a poner hoy porque estamos limitadas con el presupuesto aunque aquí lo tengo por decoración. Y con esto formamos bien sea bolitas o lo que estoy haciendo yo unas mini arepitas que se van a ir al horno. Hablando de eso vamos a ponerlo a precalentar porque toda la comida que estamos haciendo es al horno para aprovechar muchísimo mejor ese calor. Vamos a hornear también unas verduras, papas, zanahoria y pimientos. Aquí realmente lo único importante es cortarlo en tamaños similares para que la cocción se haga de manera uniforme. En este momento me di cuenta que todavía me quedaban dos cabezas enteras de ajo así que qué mejor manera de aprovecharlos que haciendo ajos asados. De verdad si no lo han hecho pruébenlo porque está muy muy rico y súper fácil de hacer. A esto simplemente le agregamos aceite de oliva para evitar que se seque, sal, pimienta negra recién molida y tomillo. Lo cerramos con papel de aluminio y listo para llevar al horno cuando metamos el resto de la comida. Es bastante comida así que para todo esto yo necesité un total de tres bandejas. Una sola dedicada a las papas, otra para el resto de las verduras y una última para el falafel. No sé si en tu país lo tengas disponible pero esto de tener aceite de oliva en spray a mí me parece súper útil porque te da la facilidad de agregar ese poquito que necesitas sin que la comida te quede así toda enchumbada cuando le echas el aceite. El aceite nos va a ayudar a que la comida quede doradita y sin secarse y a esto ahora simplemente le vamos a agregar un poquito de especias. Ajo, perejil, pimentón dulce y pimienta negra recién molida. Todo esto ya está listo para ir al horno y ahora con el resto de las verduras repetimos el procedimiento esta vez simplemente poniendo ajo y sal. Mientras esto estaba en el horno y recogía la cocina me di cuenta de que todavía me quedaban garbanzos cocidos así que como es el último día vamos a hacer un hummus. Para esto procesé los garbanzos con aquafaba que sería el agua de la cocción de los garbanzos y esto va a hacer que nos quede más cremoso sin necesidad de estar utilizando aceite. Le agregué también sal y comino. Si me hacen auditoría y se ponen a ver la factura van a ver una inconsistencia y es que voy a utilizar el zumo de medio limón el cual no compré pero es del árbol de mi vecino. Demándenme, ¿qué importa? Procesamos hasta que nos quede esta maravilla cremosa y es que el hummus es súper fácil de hacer. Aquí yo lo quise servir además bonito para que se viera más fotogénico para la cámara así que le agregué un chorrito de aceite de oliva pimentón picante y sal en escamas que además le agregan más sabor. Toda la comida estuvo lista prácticamente al mismo tiempo unos 40 minutitos más o menos y lo que hice fue servir las patatas con el resto de las verduras. Aquí nuestro falafel ya está listo y aunque está perfectamente comestible se nota una gran diferencia como lo hago usualmente y es que le tiendo a poner muchísimo perejil y eso obviamente cambia la consistencia. Yo por no salirme de las normas no lo usé a pesar de tenerlo así que si lo tienen a disposición les recomiendo que lo usen además esto muchas fruterías lo regalan y vale la pena ponérselo. Y finalmente el ajo que se lo pusimos por encima de las verduras y déjame decirle que el ajo aquí no pica, no tiene un sabor desagradable sino más bien todo lo contrario yo diría que el ajo es la mejor parte de toda esta receta. Es cremoso, sabrosito y aportó muchísimo sabor al resto del plato. Estas fueron 5 recetas cada una para 5 porciones o incluso más porque me sobró un montón de pasta y gastando solamente 25 euros. Así que haciendo un balance de los ingredientes que tenía en casa que utilicé de tipo especias y los ingredientes que sobraron yo creo que es justo decir que cada plato sí que terminó saliendo más o menos a un euro. Y si llegaste hasta acá y te pareció útil siéntete libre de darle un gran like y de compartir el video que realmente me haría muy feliz es una forma muy simple de valorar mi trabajo y recuerda que toda la información las recetas la lista de compra lo tienes disponible en mi página web y abajo en la cajita de descripción. ¡Chao! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!